¿Qué tal mi gente bonita? Los saludamos, sus amigos incontenibles de Jorge Luis, desde Cocho Music en vivo. Les presentamos los correos que tenemos para todos ustedes, se llama Clave Privada, que suene bonito, ¡sí no más! Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Ruéguenle a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos En los Estados Unidos Ahí existen los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores De orgullo de ser sinaloense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Y hoy se encuentran prisioneros Pero este gallo El más bravo Les canta en su gallinero Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Tengan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no sube suerte Soy cerca de Culiacán Tierra de puros valientes Y ese es cierto Clubia Privada